¡Ese es el partido! ¡Ese es el partido que nos hartos nos dejamos! ¡Ese es el mudado! ¡Ese es el maravilloso! ¡Y eso es el maravilloso! ¡Ese es el maravilloso! ¡Ese es el maravilloso! ¡Gracias! ¡Chantan! ¡Bravo François! ¡Chantan! ¡Oh, días, nunca más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Las áreas muy vielles! François, para la que te pasa... ¡Esto es extraordinario, François! ¡Ah! ¡Tu l'as fait! ¡Après todo el tiempo, tu l'as fait! ¡François, para la Francia que se ve, ¿qué comptes hacer ahora? ¡Ah! Déjá, voy a mirar la victoria de... 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 ... de... ... ... ... Gracias por ver el video.